Y aunque viente con toco, si quieres detallista, si Dios te hace algo, dímelo, un osito, si no te regalé. Y me llevo a morir, con la culpa en a ella, pega mi corazón, que se enamoró sin conocerla. Y me llevo a morir, con la culpa en a ella, pega mi corazón, que se enamoró sin conocerla. Vamos a improvisar un rato, vamos a cantar un ratico, yo si quisiera cantar, yo pensaba que no canto, pero no tengo quebrantos, tú déjame aquí versar. Ay, ay déjame aquí versar, yo que soy amigo tuyo, y lo digo con orgullo, en termos cumpleaños, ay que era a sorpresa. Pero yo que lo llamé, le dije marco, abre pues la puerta, vuelvo a desfelicitarse esta vez. Vienes a felicitarlo, yo por eso te hago caso, yo no me estoy en letargo, y él me dijo, creo que el payaso. Franco, yo a ti si te quiero, te voy a dejar un poco, también te daré azúcar. Unos piensan que estoy loco, va a ir y se hace una peluca. Oye. Va a ir y se haga una peluca, ay mi amigo la papá, que lo pone por adelante y un poquito por atrás. Antes de que grabe, que subas la historia, que se quede en tu mente, que se quede en tu memoria. Que más allá de las figuras notorias, sé que toda la vida tendrás muchísima gloria. Que todo lo que has hecho te lo mereces, porque te lo procuraste por ti, por los años y los meses. Que más allá de lo que acontece, tendrás la amistad siempre guerrase. Guillermo merece, más allá de esto, de la rima, o del mundo, de la fama, de los años, o de los segundos. De los rotundos y de los que pensamos, que en el fondo tú y yo somos hermanos. Y toda la bendición para tu familia y para ti, para lo que llaman los MC. Para toda la gente que vive en Venezuela, para que nos quieren, para que esto se pueda. Por él, por el Bepa Mejía, también por el señor Richard. Por todos los que te llaman y son tu familia, por los que crecieron contigo apoyándote todos los días. Que seas el mejor del mundo en redes sociales, pero que más allá de eso seas de mis carnales. Porque más allá de estas cosas digitales somos... Ah bueno, Fefi con su tía. Fefi, te amo horrible. Miren lo que me mandaron. Miren esta belleza. Gracias, Fefi y la tía. Las amo. Qué sorpresa tan bella. Siguen los piques de regalos. Ábrelo ahí, amor. A verga, Mariale. A verga, Mariale. Te la criaste.